Hoy estamos en una mansión abandonada y por lo que he podido leer en la historia pues correspondía a un matrimonio que el hombre era Torero y nada, vamos a ver que nos encontramos tiene muy buena pinta parece bastante intacta lo que pasa es que por lo que se ve está todo tapiado está la mayoría de cosas aquí cerradas al calicanto así que vamos a ver hostia puta, que piezo de cerzas aquí tiene muy buena pinta tiene una arquitectura chulísima además es muy conocida por aquí, por esta zona y no hemos podido evitar venir a echarle un vistazo que no lo vamos a tener tan sencillo para entrar está todo tapiado al calicanto vamos a ver si vemos alguna entrada alternativa hostia puta, que zarzas ya no sé si es mansión o masía pero bueno, corresponde más a mansión con el tipo de torre que hemos visto antes es lo más parecido ahora lo que pasa es que aquí un acceso va a tener complicado no, lo siguiente le hemos dado la vuelta a esto y no sabemos dónde cojones vamos a entrar bueno, hemos podido entrar dentro nos ha costado lo suyo y bueno, vamos a ver por los interiores porque esto parece que lo han tapado recientemente hay muchas pintadas y tal pero son más antiguas y aquí ha encogido y lo han tapado todo al calicanto para que no entre nadie pues bueno, vamos a verlo en primicia a ver qué hay esto por lo visto era el patio que se lo ha tragado todo la naturaleza a ver si nos podemos ver algo por aquí no podemos tener muy difícil pero bueno, vamos a ver esto parece que sí que era el establo porque están aquí las piletas estas y sí, sí, sí esto sí que era el establo por lo visto se ha caído todo para abajo todo, todo ha echado a perder y esto pues parece que era no sé si un taller o también otro otro establillo que tenían por aquí pues ya estamos por dentro se ha hecho casi de noche ya vamos a ver qué qué coño encontramos aquí hostia hostia todas las plantas de arriba todas han venido abajo el tejado está rehabilitado es moderno espero que no nos venga nada encima había aquí antes habían tres plantas han venido todas abajo es que joder sí, sí, sí se ha venido abajo todo, todo y no hace mucho o sea que cuidado porque pero que resista también que hago en su puta madre pues no sé si vamos a ver mucha cosa porque es que está todo se ha venido todo abajo no sé si lo han hecho ellos mismos para que no entre nadie más esto era como un pozo no lo sé pero está muy hecho mierda esta es otra habitación pero todo también todo hecho una mierda todo caído esto que es como una cortina portón hostia que descombro Dios esto apuntalado por aquí que mierda bueno, aquí no queda nada se ha venido todo abajo vaya mierda entonces vamos a ver Qué lástima, aquí no creo que podamos ver nada A ver si ves algo por aquí, de provecho Este era como el pozo Pero nada, muy mal todo, joder No me lo esperaba así por fuera Vamos a ver, vamos a ver si hubiese... Aquí otro establo parece Queda donde deberían los animales por el aspecto que tiene Está todo muy agrícola aquí Es peligroso, con estos puntales por aquí Buah, muy menuda mierda Está todo venido abajo Bueno, hay algunas cosas que están bien, pero la mayoría, bueno... La mayoría están en ruinas No es lástima, joder Aquí se ve que al menudo los típicos tontos hacen la... La gilipolleces a la mujer A ver... Otra sala, aquí Bueno, en definitiva no... No gran cosa, la verdad Esto era como un cuarto de baño, una cocina Por lo que se ve Esto parece que era un tipo de... de capilla Ahí se han llevado la imagen que había Está un poco restaurada Está un poco restaurada Sí, esto Y con el... Mmm... Con el detalle ese Ah, pero el techo es nuevo Es como de chapa Sí, hace tiempo que... Hace mucho que lo han restaurado, ¿no? Ahí hay parte de... Del mosaico que había antes Ya sabes que vamos aquí Sí, esto era como una capillita que tenían antes Tenía aquí... Su casita Como una chimenea, parece Esto... Esto que es... Elorsa al brunch Deja Uno Un 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 Deja Un